La ropa la rompió y hoy la tenemos nuevamente, nos encanta verte así, con esa energía tan positiva, tan linda. Bienvenido una vez más a Pasión, Sayana. Las palmas arriba, Pasión, SLM Producciones, presenta Sayana. Salta Jujuy, nueve y doce de mayo, de la mano de Moya Producciones. Salta Jujuy, nueve y doce de mayo, de la mano de Moya Producciones. Que te rechace, no vuelvas a buscarme mi amor, es más probable que no responda. Esta noche nos presentamos en eventos privados, Zárate, Campana, arriba de las palmas, Pasión. ¡Combia, cambia! Saludos para Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Chaco. ¡Así! Apareciste una noche fría, con el olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo, se la ha comido el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machista, se refleja cada día en mis ladrimitas. Una vez, mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una de mano, mi amor, por favor, no grites. Que los niños duermen. Una de mano, por favor. Que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una de mano, mi amor, por favor, no grites. Que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar un puño de acero Y del morado de mis mejillas Sacaré el valor para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Fuertes aplausos, pasión Y los aplausos para Sayana Bienvenida una vez más Qué lindo tenerte acá, amiga Tanto tiempo Gracias, Ale Contentísima, estoy Muy contenta Quiero agradecer a la gente de Santa de Jujuy Que vamos a tocar del 9 al 12 A través de Marcelo Moldes Producciones Bien Que nos lleva allá al norte argentino Excelente Sí Bueno, ¿cómo estás pasando este momento? Muy contenta Un beso a mi familia, a los Sequeira A Rubén Sequeira Que es un cholulo de su hija Y no es para menos Todo el tiempo Está ahí dándome consejos Y cómo hacer esto, cómo hacer lo otro Es mi papá Así que a él le mando un beso enorme Y a mi mamá también Y a SLM Producciones A Peter y a Nancy Espectacular Y a Ezequiel también Para vos, Ezequiel Ah, pero que tenés saludos a Yana Bueno, te vemos pronto en el programa Dale Muchas gracias Estos bienvenida siempre Muchas gracias Que Dios te re bendiga Gracias, igualmente Gracias Gracias, eh Bueno, Marcel Ahora continuamos con vos Muchísimas gracias